¿Qué vas a decir ahora? Esta canción es Me Quiero Enamorar Que las manos del reloj no giren si no está presente Dicen que es tan suave y dulce y fluye como miel ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar No quiero imaginar, quiero saber cómo se siente Que un beso me desnuda el alma y me hormigue en los pies Que sus brazos se me abrió en los fríos de diciembre Y en los días de verano juntos ver el sol nacer ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Gracias Te quiero enamorar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Yo cumplí seis invocados y Murphy me ha burlado una vez más Oh no Aquí voy de malas pero voy Haciendo malabares pa' pagar la renta de hoy Que venga más Yo aguanto mucho más Cansada con hambre de buenas o malas yo llego hasta el final Y si resulta que sí que ahora cantan tan afinaditos cortesía de autotón ¿Y qué pasa si yo olvido el tono de esta canción? ¿Me querrías? ¿Todavía cambiarías de estación? Aquí voy de malas yo llego hasta el final Aquí voy a mi insegura pero voy Haciendo malabares pa' pagar la renta de hoy Que venga más Yo aguanto mucho más Cansada con hambre de buenas o malas yo llego hasta el final Si olvido de la letra yo lo arreglo con un Todo mundo mira en el espejo No les gusta su reflejo Y no les queda nada más que criticar a los demás ¿Y qué pasa si hoy buscamos un poco de comprensión? Por lo que rezar ese día no habría discriminación Aquí voy ingenua pero voy Haciendo malabares pa' pagar la renta de hoy Que venga más Yo aguanto mucho más Cansada con hambre de buenas o malas Perdida, afinada, aunque eres ubicada He llegado hasta el final Pa' pagar la renta de hoy 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 Gracias Eso se supone que era una trompeta Sí, en el disco son unas trompetas Pero nos hemos limitado a nuestras gargantas Regresando a esa pregunta de con quién se queda el perro La canción básicamente cuenta una historia de esta pareja que se separa Y a lo mejor les ha pasado a alguno de ustedes No necesariamente con la pareja Nos contaron el otro día que estos dos hermanos vivían juntos Se compraron un perro Y uno de ellos decidió vivir aparte Y esta pregunta como fue muy difícil Quién se quedaba con el perrito En mi caso yo viví esa historia Y el otro día alguien me empezó a decir en Twitter Muy molesto ¿Por qué dejaste el perro? El perro nunca te hubiera dejado a ti Pero pues estábamos de gira Yo responsablemente no lo podía tener conmigo Porque si no el perrito hubiera estado mucho tiempo solo Entonces Los estoy aburriendo, ¿verdad? Bueno, esta canción Nos inspiró de ahí Y La historia es la siguiente Dices que el sofá te trata bien Aunque sea un poco frío La cama no está mal Aunque no estés Lo hecho, hecho está Y la verdad Hicimos mucho daño No busco a quién culpar ¿Ya para qué? Siento que No hay marcha atrás Sé que esta vez No hay marcha atrás Antes Ve que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si no me ves llorar Es solo que Mi orgullo no me deja Me cuesta imaginar Que no estarás Termino de empacar Sintiendo que No queda otra salida Te dejo el tostador Y lo cedes Si tú te vas Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Antes Ve que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Y bajemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si quieres Llévate el Picasso Que al cabo es una imitación Y dime Y dime ¿Quién se queda con Los restos de este amor? Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Antes De que echemos las maletas a la calle De convertirnos en extraños muy cordiales Y bajemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy Ya no hay más remedio Si tú te vas Y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Gracias Muchas gracias Mi hermano nos hace fama A la primera Él me entiende ¿Verdad? Es que una vez mató un perro Y ya le decían Él mata perros No es cierto En un videojuego Ni siquiera ¿Eh? ¿No les quieres contar un poquito Jesse? No veniste nada Platicador Oye ¿Qué dijiste? Mira te presto la mía Gracias Ahora quiere hablar Ahora quiere hablar Y esto es todos los días Todos los shows Esta la estará escuchando próximamente con Pablo Alborado Digo no, vino ahorita La vas a cantar Lo vas a presentar Ok Y con ustedes Joy Abriste una ventana Despertando una ilusión Cegando por completo Mi razón Mantuvo la esperanza Conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probe de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido Cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes, me acaricias Y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión No Dices que me amas Que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más es en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea un sueño Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, no, no No, 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 no la tu amor Yo soy quien sobra en esta habitación No, 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 no Quiero amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin contese Porque siempre soy yo la de la mala suerte Porque siempre soy yo la de la mala suerte Esa es la canción que ahorita es nuestro más reciente single en Latinoamérica Normalmente esta parte la canta Mario Don, pero hoy la va a cantar Jessie Entonces, denle un aplauso porque se pone nerviosa La verdad es que yo también me pongo nerviosa por ti, pero bueno Yo también Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote, dejándote detrás Dejándote detrás, fingí ser alguien más Y llorar y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navegar en un mar sin fantasmas Y la luz de tu amor sea mi mapa Juro que es verdad y no miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr mi alma reparar Y llorar, llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame Rescátame del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame Rescátame, rescátame Rescátame del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Toda la banda Y vamos a hacer un concierto completito ¿Esto es una despedida? Suena a eso, sí, sí Sí, pero se os ha olvidado algo, ¿eh? No es por nada Se os ha olvidado algo Claro ¿El single? ¿Corre? Yo decía que me faltaba una Lo mismo Puras sorpresas Lo mismo para que cantéis el corre Lo tienen que pedir ¿No? Si quieren, si la quieren ¿Sí? ¿Se lo pedimos? ¡Jesse Joy Corre! Gracias VIN Uruguay ¡Jesse Joy Corre! Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No me irás atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya, ya no No te queda bien Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Tú lo has hecho ya Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Y tú, el perro de siempre Los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Y tú, el perro de siempre fuiste el más veloz Y tú, el perro de siempre fuiste el más veloz Y tú, el perro de siempre fuiste el más veloz Lo has hecho ya Y tú, el perro de siempre fuiste el más veloz Y tú, el perro de siempre fuiste el más veloz Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias